Echa pa' fuera pa' rapta que me comían por dentro y las agujas del reloj me enseñaron a coser todas las heridas y echarle el cemento que son los cimientos donde viviré y que dejen de hablar Esa lengua traicionera, esa boca churreteras que dicen de todo y no saben de nada Dejaré de apelar la ventana de los sueños la que siempre te acerra que con cada despertar con el roce de tu cuerpo ya no quiero nada más Si me vienen a buscar a quien le importe mi vida, cuentan que me he hecho un túnel que va desde mi casa a la Dona María Que en mi caracola no se escucha el mar ni el romper de las olas, tan solo el tic tac de morir de las olas que siempre acaban por pillarme en pelotas Sigo siendo el bicho que siempre quiso ser y se decaminó matando sus penas con el vino tinto que seque un cobarde si no está contigo Ya no quedan más cojones que limpiar los lamparones que me han asunciado el pecho Y ponernos los mandiles pa' comernos las perdices como el final de los cuentos Doblaremos cada esquina sonriéndole a la ruina cuando salga nuestro encuentro Y enseñaremos los dientes a mirar de ojos inertes cuando se acerque el momento Luego insultarle a la luna, decirle que es la más puta porque las mata en silencio Guiñar el ojo a la muerte cuando la tenga de frente, no ve que no estoy muriendo Que en mi caracola no se escucha el mar ni el romper de las olas, tan solo el tic tac de morir de las olas Que siempre acaban por pillarme en pelotas Sigo siendo el bicho que siempre quiso ser y se decaminó matando sus penas con el vino tinto Que seque un cobarde si no está contigo Que en mi caracola no se escucha el mar ni el romper de las olas, tan solo el tic tac de morir de las olas Que siempre acaban por pillarme en pelotas Gracias por ver el video